¿Qué pasa con los empresarios más poderosos de la Argentina? ¿Qué pasa en un país donde el Presidente de la Nación sale a la cancha a decir que los jueces o la justicia es decrépita? ¿Qué pasa en un país donde la Vicepresidenta utiliza esta frase que hoy te analizamos durante toda la jornada, que habla de los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño? Como si un fallo de la Corte Suprema de Justicia, fallo que está habilitado por la Constitución Nacional, fuera algo que tiene que ver con un golpe de los tristes golpes, horribles golpes de Estado que sufrió la historia argentina. Después hubo nuevas frases, frases de archivo y frases de hoy. Una frase de este archivo reciente del Presidente de la Nación que se viralizó de una manera rapidísima. Esa frase que dice que si CFK no entiende que la Corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién la aprobó en derecho constitucional. Constitucional, basta de sofismas, decía Alberto Fernández cuando no era presidente allá por junio de 2013. El archivo reciente queda, te queda instalado y tiene que ver con este valor de la palabra que una y otra vez te contamos que hay que mantener. El valor de la palabra que tiene algún contrapunto también en lo que pasó después de este fallo. Bueno, ¿acaso no es tarde ahora para hacer la gran Angela Merkel y mandar el proyecto al Congreso Nacional? Está bien, ojo, que el Congreso sea parte, y lo veníamos diciendo acá, que esa era la gran diferencia entre lo que se cuestionaba de la Argentina y lo que había pasado con quien supuestamente era un referente o una referente de las medidas a tomar. Sin embargo, ya es un poco tarde. Está bien que en este día Hugo Alconada-Monte contó hace ratito nada más qué es lo que estaba pasando con uno de los juicios que mientras nosotros miramos para acá salió por debajo de la mesa, y te hablo del juicio de hoy el combustible, donde Hugo hace tiempo detectó una de las cuestiones más profundas y una de las investigaciones más profundas que tiene el periodismo local. A veces uno siente que estamos un poco dormidos, que las cosas pasan por debajo del radar, y que quien paga la cuenta, que es de donde vengo de esta charla con el empresario hoy temprano en la mañana, que me decía, mirá, yo cuando me levanto cada día le doy empleo a más de 3.000 personas. No me fui a la Argentina, no estoy en Uruguay, no me fui a vivir a Europa, no manejo las vacunas desde el viejo continente, sino que estoy acá, le pongo la cara todos los días, y amanezco con una inflación del 4% en abril. Amanezco con cada vez más disposiciones que me impiden seguir adelante. Pagué el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la riqueza, el impuesto a los ricos, o como quieras llamarlo, y me dijeron que iba a ir para la pandemia y ya ayer, me decía él, empecé a revisar a dónde había ido la plata que se recaudaba del impuesto y no es a dónde me habían dicho que iba a ir. Y en paralelo, algo que estaba en debate, al menos para una parte del gobierno nacional, quedó claro por la Corte Suprema de Justicia que no es un debate. No todo es grieta a la Argentina. Hay una constitución, hay un Estado de Derecho, hay una democracia, hay una ciudad autónoma de Buenos Aires que ratificó la Corte, y después le vamos a preguntar a Paz los detalles de los criterios, pero, ¿qué le dijo la Corte Suprema, al menos en lo que escribe Carlos Rosentrath? Lo que vos le dirías a un amigo, mirá, si vos estás reclamando esto, busca datos, hablame de la incidencia de los contagios concretamente, hablame de la proximidad o no proximidad por vacantes en los colegios, hablame de cuánto incide el uso del transporte, para decir que hay que cerrar las escuelas, como vos supuestamente sostenés, y hablame de la ciudad de Buenos Aires, no me hables de AMBA, en este relato que no está en la Constitución y que es un área que creamos solamente para decir que todo es lo mismo. Cuando vos ves las argumentaciones del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad, independientemente de qué lado de la grieta te quieras ubicar, de un lado fueron con hechos y del otro con adjetivos. Arrancamos. Arrancamos.